Lo más importante de la transformación digital empresarial son los clientes, el talento y los clientes. ¿Qué es lo que hemos hecho en Cintel? Desarrollar análisis de cómo estamos evolucionando en este proceso de compra por parte de los consumidores colombianos. Los consumidores colombianos, al igual que los consumidores de todo el mundo, han venido cambiando sus expectativas, básicamente en tres componentes principales. El primero es que les interesa que los traten de manera personal. Eso implica tener acceso a información de las personas. El segundo es que están cambiando el concepto de comprar por el poder acceder a un servicio. Esto también es un cambio importante. Y el tercero, los clientes quieren tener experiencias. Con base en este contexto, lo que hemos estado realizando son análisis, como este estudio, en el cual entrevistamos al consumidor colombiano, con el fin de desarrollar ideas o estrategias para que las empresas del sector real se puedan acceder a la información de esos clientes y puedan tomar decisiones adecuadas y estratégicas. En conjunto con PricewaterhouseCoopers, desarrollamos un reconocimiento a las empresas que han avanzado en este proceso de transformación digital. Teníamos cuatro categorías y en las cuatro categorías participaron varias empresas de tamaño grande, pymes, iniciativas y temas sociales. Dentro de los premiados estuvo Bancolombia, también tuvimos Wikimujeres, un emprendimiento muy interesante que tiene que ver con el proceso de venta de colchones y adicionalmente tuvimos un tema social bien importante. Este es un congreso muy tradicional. Todos los colombianos del sector y también las empresas del sector real que usan tecnología aquí, deben ser todas, saben que hay una semana en agosto en Cartagena donde nos reunimos para discutir las tendencias, los retos regulatorios, los retos de política, pero también sobre todo para hacer negocios. ¿Qué es el Congreso de la Comisión 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 de la Comisión?